Hola, hola. Un cordial saludo. Le habla una vez más Vieira La Psíquica. Espero que estén todos bien. Bienvenido a mi canal nuevamente. El día de hoy, mi queridos amores, le tocó el turno a este gran tema, a lo que es la Biblia. A ver si es verdad lo que está escrito en la Biblia, si es cierto lo que dicen muchos pastores, muchos padres, pues en las iglesias. Yo también quiero saber qué hay en verdad. Vamos a ver. Mi queridos amores, a muchas de las personas que apenas están suscribiendo a mi canal, quiero decirles antes que nada, que mi canal se trata de decir las cosas de si es verdad o no, de lo que muchos de ustedes, pues, quieren confirmar, de decir cómo son los artistas, cómo son los actores, si vienen o no algunas cosas como huracanes, lo que son muchas de las cosas mundialmente. Aquellas personas que apenas se están suscribiendo, bienvenido a mi canal. Gracias por suscribirse para que nuestra familia siga creciendo cada día más. Bueno, mi queridos amores, vamos a los que vinimos. Yo también quiero saber, porque a mí me criaron, mis queridos seguidores, pues, en lo que es leyendo la Biblia, pero también yo me crié en un colegio de monja, años cuando era pequeña, mis amores, ya ustedes se imaginarán, yendo también al coro de la iglesia. Esos son, pues, lo que nuestros padres y nuestros abuelos, pues, no incluyen a nosotros, pues, no ponen en la mente de que hay que seguir las palabras de los padres, etcétera, etcétera, mis amores. Bueno, una vez más, mis cartas y mis ancestros me dicen que, al menos a mí, de la manera, pues, que a mí me criaron, pues, lo que veo, pues, fue una manera muy mala. Porque aquí yo veo, mis queridos seguidores, de que todo lo que está escrito en la Biblia no es verdad. Yo sí veo que a la Biblia le faltan hojas. Es lo que me dicen mis ancestros. Y esta carta me lo confirma. Porque queda debajo de esta. Sí veo que a la que le faltan hojas, y que no todo, todo, está escrito en el Antiguo Testamento. Es lo que veo. Qué triste, qué triste. Sí también, me dicen mis ancestros, estoy viendo, que muchos de nosotros, mírenlo aquí, mis amores, hemos estado vendados. Miren, miren lo que sale aquí, mirando para arriba, los ángeles. Hemos estado vendados. Es lo que dice. De que los ángeles existen, claro que sí. Es lo que veo. Que Dios existió, claro, mis amores, claro, Jesús existió. No estoy diciendo que no. Pero todo lo que nuestro Dios, todo lo que ha sido creado por nuestro Señor, le ha faltado. Es lo que yo veo aquí. Para que no me malinterpreten al Antiguo Testamento. Ahora, ¿de qué? Yaira, ¿dónde quedaron esas hojas? ¿Quién las tiene? Déjenme decirle buena pregunta, mis amores. Muchas de esas hojas están en el Vaticano. Nada más y nada menos guardadas por allá, por Roma, donde está por el Padre, imagínense. El Papa, imagínense ustedes, bajo llave y con una seguridad enorme. Pero también déjenme decirle, mis amores, que también a muchos de ellos les faltó poner muchas palabras. A ellos, pues, les faltó tiempo. Es lo que yo veo. Para que ellos terminaran de escribir muchas de las cosas que nuestro Señor quería, pues, que nosotros supiéramos. Imagínense ustedes, mis amores, yo quiero abrirle los ojos a muchos. Yo no he visto en la Biblia que diga que la única iglesia es la católica. Eso yo no lo he visto. Ahora, muchas de las veces también he dicho que no me gusta entrar, pues, en eso de lo que es la política ni religiones. Porque siempre uno queda, pues, peleando, dice el refrán. Pero yo voy a dar mi humilde opinión y mi comentario como siempre, como siempre ustedes, pues, me lo respetan. Yo, honestamente, porque ya sé que me lo van a dejar en el comentario. Viera, tú no crees en Dios, tú no crees en la Biblia, tú no. Ya yo lo sé cómo son ustedes. Y la respuesta mía es esta. Claro que sí creo, pero en los salmos de la Biblia. Ahora, mis amores, sí creo, pues, en Dios Padre Todopoderoso, en la Tres Divinas Personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Claro que sí. Yo nada más creo en ese. Yo no creo, mis amores, ni en el Padre. De irme, pues, yo, pues, eso es mi manera de pensar. En irme, pues, a decirle mis cosas personales, pues, a un hombre común y corriente que dice ser Padre, que muchos de ellos, cuando ya no están ahí, andan haciendo cosas que no y hasta peores que uno mismo. Tampoco creo en lo que digan en el Vaticano ni el Papa. Pues, el Papa también está vendido y está al lado de lo que es aquellas personas. Y ya ustedes se imaginan cuando yo digo así. Pues, de la élite, los iluminarios, a ellos lo mandan. Y allá en el Vaticano lo que le importa es la plata. Está cómodo más para mí, porque por más que digan lo que digan, no van a hacer caso. Eso es así, mis amores. Que el Papa puede decir que quiere tirar una ley donde el que quiere hacer una ley, que quiera que hagan algo, no toda la iglesia le va a hacer caso. A eso me refiero para que me entiendan, mis amores. Yo creo, en parte de la Biblia, es lo que le quiero decir, los salmos, a mí me gusta muchísimo, pero eso, de leer la Biblia completa, de la A hasta la Z, es un decir, del principio al final, no va conmigo. Eso yo no creo. Yo creo en lo que está arriba, en hacer las cosas bien, vivir un día a día, y no llevarme por una Biblia. Pienso yo, mis amores, ya lo estoy confirmando aquí, al frente de ustedes, lo estoy haciendo. Yo siempre, toda una vida, tuve como que esa duda. Y eso es así, miren, aquí me está saliendo, mis amores. Y yo no creo en nada de eso, no para nada. Aquí le faltan muchas cosas. Yo veo que la Biblia ha sido alterada. Ellos han puesto palabras, y han quitado palabras. Es lo que veo. Yo sé lo que me van a preguntar, Vieira, y entonces los ángeles, y etcétera, etcétera. Sí, mis amores, eso es un tema aparte, la cual más adelante, voy a tocar el tema de la recanación, voy a tocar el tema de los ángeles, pero ahorita, mis queridos amores, es la verdad detrás de la Biblia. ¿Qué hay en verdad? Si la Biblia está diciendo la verdad, yo para mí, y es lo que veo aquí, me dicen mis ancestros, ellos le han quitado, le han puesto, han puesto lo que le dan la gana, eso no va conmigo, y es lo que yo veo aquí. Y para mí, ellos no han dicho la verdad, y ellos esconden muchas cosas que no quieren que nosotros, quieren que sepamos por él. Eso es así, mis queridos amores. Sé que muchos de ustedes dirán, mira, tiene la razón, estoy de acuerdo contigo. Algunos pues pueden decir que no, la cual le respeto, pues esas opiniones, a las personas que a lo mejor no están de acuerdo con esta servidora. Esto no es nada bien, ya hay que abrirle los ojos mundialmente a muchas personas que están en esas creencias, mis amores. Yo no creo en ninguna religión, yo la única que creo es en la religión que está arriba, y en lo que Dios me dio, creo en mí misma. De ahí para adelante, yo no creo en religiones, ninguna, respetando a la religión de cada uno de mis seguidores. Hay a cada quien, como yo siempre he dicho, cada cabeza es un mundo, cada quien quiere creer y tiene que creer en lo que quiere creer y ver. Esta servidora, pues es así, y es mi manera de pensar. Bueno, mis queridos amores, espero que la lectura de la carta que hay detrás de la verdad, de la Biblia, le haya gustado. También antes de retirarme, mis queridos amores, quiero recordarle que pronto estaré, lo que es febrero y marzo, voy a estar viajando, lo que es Chicago, voy a estar por Tijuana, por allá por Tijuana, voy a conocer a un gran ser humano, primeramente Dios, pero también voy a estar por Los Ángeles, también a conocer a una gran persona también, hablando de esa persona, quiero mandarle un saludo a una chica que de ser también una de mis, pues alguien que me comenzó a seguir, a una buena y una gran amiga, mi querida Liz, por allá por Los Ángeles. Gracias por tu tiempo, por siempre estar ahí detrás del teléfono, dándome a un poco de tu espacio, que sé que era una mujer, pues también muy, muy ocupada. Bueno, mis queridos amores, esto ha sido todo, espero que este video le haya gustado. Si el video te gustó, te invito por favor a que te suscribas a mi canal, pero también no te olvides el thumbs up, el dedito hacia arriba, como digo yo, para darme cuenta que el video fue de su agrado, pero también no te olvides la notificación de la campanita, para que le dejen saber a ustedes cuando yo subo un video día tras día. Como siempre, mis queridos amores, que sus ángeles, sus ancestros, me lo lleven a cada uno para arriba, y nunca me lo dejen caer para abajo, que Dios me le multiplique a cada uno de ustedes las bendiciones que me desean a mí. Los quiero mucho de todo corazón. Un beso y que Dios me lo bendiga. Goodbye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!